Así es, bueno, primero aquí estamos la juventud, la juventud venezolana que se ha movilizado de varios estados del país, justamente, bueno, conmemorando la siembra eterna del hermano de vida, del hermano de lucha, Robert Serra, que fue nuestro diputado joven, nuestro concejalito joven, bueno, que es un modelo a seguir de la juventud venezolana. Hoy estamos aquí, bueno, clamando justicia, ya sabemos que ya el Colombia fue extraditado justamente a territorio venezolano, pero más allá de eso, esos autores intelectuales, esos factores políticos de oposición, que a través del paramilitarismo, de lo que es, en este caso, eso, la forma de desestabilizar la patria, bueno, asesinaron al comandante, en este caso, al joven, Robert Serra, así como también nosotros celebramos, pues, el día de hoy, ese joven eterno, que es esa persona que nos ha llevado a movilizarnos, y que en este caso, la oposición venezolana juzgó a callar a la juventud. No, ellos mataron a Robert, ¿verdad?, el paramilitarismo mató a Robert, pero más bien la juventud está rodilla en tierra, y está aquí, alegre, dispuesta a defender la patria ante cualquier circunstancia. Ellos pueden especular, pueden tener una guerra económica, pueden tener un golpe suave contra el presidente Nicolás Maduro, pero aquí está una juventud revolucionaria, chavista, que el próximo 6 de diciembre va a garantizar una mayoría de la Asamblea Nacional, para que sigan, bueno, en marcha todas las grandes misiones sociales, y garantizar la irreversibilidad de la revolución bolivariana. Nos mataron a Robert, pero hoy somos miles de Robert, miles de Chávez, que vamos a estar aquí, rodilla en tierra, y que hoy vamos a estar marchando hasta la Asamblea Nacional, bueno, demostrando el apoyo que tienen los chavistas, la juventud, en este caso, a la revolución bolivariana. Así que, presidente Nicolás Maduro, dirección política venezolana, a todos los que nos están viendo, cuente con esta juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, la juventud del pueblo patriótico, toda la juventud de aliada para defender la revolución bolivariana. Esa misma juventud que hoy lucha, esa misma juventud que sale a las calles, entonces, para recordar al líder juvenil que tú tienes, ¿y cuál piensas tú que es el legado que hoy la juventud debe continuar? Compañero Robert Serra era un ejemplo a seguir para toda la juventud venezolana, él era un Chávez, simplemente nos obligaron a que cambiara de paisaje, pero hoy estamos en la calle diciéndole al mundo, al asesino Álvaro Uribe Vélez, que Robert se multiplicó, ahora es millones de venezolanos, millones de jóvenes, millones de personas que estamos dispuestos a hacer irreversibles la revolución y que vamos a convertir esa sed de venganza que tenemos en consolidar la revolución bolivariana, en consolidar el socialismo para el cual Robert vivió y por el cual Robert entregó y ofrendó su vida. Él es el ejemplo que nosotros vamos a seguir y ahora no solo somos Chávez, sino que también somos millones de Robert Serra y Robert seguirá siendo para nosotros el modelo a seguir del joven necesario.